A que le baile bonito nos vamos al ritmo de cumbia Se llama Devuélveme el amor Y arriba las mujeres, arriba las mujeres Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Tú eres todo para mí Eres mi vida Sin ti yo no puedo vivir Eso me decía Ay, me dices de todo a tu amor Que no me quería Que sientes que ya no hay amor Que soy fantasía Me deje Si te duele Y todo lo que te di Si te duele Se te duele Que quiero devuélverme los besos Y yo sé Y todos los momentos De mi amor Devuélveme las noches Que yo sentí Cuánto sería mi vida Te vas a acordar Y te vas a pedir Y todos los abrazos Que yo te di Y te viver De mi amor Que sobró el corazón Que sobró la luz Mi vida Me duele, sí, me duele Me duele, sí, me duele Me duele, sí, me duele, sí, me duele ¡Suscríbete al canal!